¿Cómo está su chancho, Chichi? Ya está lleno. ¿Ya está lleno? Chochit. El mío está muy... Está chocho. Está chocho. Y Álcelo, a ver, ¿cómo está? De acuerdo, mira. Ay. ¿Viste? ¿Sí? Y a ver, ¿cómo está? Será que... ¡Wow! ¡Ya se le salen las monedas! ¿Y a ver el suyo? A ver cómo está el gordo. Está pesado. ¿Está pesado? Sí. Póngalo suavecito en el suelo. A ver, vamos a revisarlo, a ver cómo está el gordo. Mire, ¿se le salen las monedas también? Voy a ver. Ah. Voy a... Bueno, un saludo. ¡El primer chancho de los chiquillos que llenamos! Bien. Ah, y allá está el de papá, que ya le dimos matariles también, vea. Papá, esto no es para usted, ¿verdad? Hola, mamá. ¡Mamí! Un poquito.